Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Lieja, Bastoña Lieja 2022. El cuarto monumento del año y el último de la primavera donde no estaría Tadej Pogacar, actual campeón, que aquí analizamos brevemente lo que pasó el año pasado, el cual no podría estar por un fallecimiento de un familiar, así que no podría revalidar el título. Aquí veis el sprint del año pasado, como superaba al propio Julian Alaphilippe para llevarse el que sería en ese momento el primer monumento de su carrera, aunque después también en el mismo año conseguiría Lombardía. Aquí tenéis el perfil de la carrera, más de 250 kilómetros importantes los últimos 90 con muchísimas cotas. Os pongo por aquí algunas de las importantes, que no es que fueran demasiado largas, pero había algunas con gran dureza, gran porcentaje, siendo la Cote de Roche la última a 13 kilómetros del final. Se daba comienzo y había una fuga de 11 hombres, donde estaban Armirail, Moniquet, Van Hoek, Hisgaal, Dubéi, Orselin, Plancaet, Tisa, Miquel, Molli y Wirteng. Controlaban el pelotón, sobre todo Quick Step, y cuando comenzaba este directo quedaban unos 120 kilómetros para el final. La fuga contaba con algo más de 5 minutos y empezaban las cámaras a enseñarnos a los grandes nombres, los ciclistas que en el día de hoy tendrían que dar batalla. En un día donde el ganador podía ser cualquiera de los buenos, estaba el final muy abierto. Comenzaban a 95 del final el Mont-Lesoye, con aproximadamente unos 4 minutos en la fuga. Vimos la caída de Vito Braedt, que podía continuar sin problemas, y también el pelotón subiendo esta cota, que ya recortaban sobre todo con ese trabajo también del Bahrein, esa ventaja. Vingegaard viéndolo atrás del pelotón, ya lo habíamos dicho, que lo habíamos visto un poco quemado, y que quizás no iba a poder estar con los mejores, y así ha sido. Así que seguían pasando los kilómetros, seguía por detrás el Bahrein, que había aumentado muchísimo el ritmo. Vimos algún problema mecánico, en este caso de Romain Bardet, que venía también de ganar en el Tour de los Alpes, así que era un hombre a tener en cuenta y podía volver con la ayuda de un compañero sin problemas en el pelotón. Coronaban las siguientes cotas, veíamos que en la fuga ya había algunos que estaban más fuertes que otros, y se empezaban a cortar, pero se volvían a juntar. Después en la bajada seguían estos 11 en cabeza, que daban 75 kilómetros para el final, y apenas contaban ya con 3 minutos el quick step. Se ponía nuevamente a comandar el pelotón y llegaba una de las subidas importantes doble dígito, durante todo el tiempo que era la Cote de Estóquio, la primera importante, y en esa subida ya la fuga empezaba poco a poco a perder efectivos, y se quedaba finalmente en 6 hombres, que eran Armira, El Moniquet, Van Hoot, Dubéi, Orselin y Wirteng. Veíamos por detrás el quick step y el Bahrein, seguía igual en esos primeros lugares, y también se empezaba a reducir este pelotón de los ciclistas que ya no podían mantener el ritmo, en estos porcentajes bastante duros. Seguían los 6 en cabeza, la ventaja se iba reduciendo, ya había bajado de los 3 minutos, y poco después veíamos algunos problemas mecánicos para Alejandro Valverde, pinchazo de la rueda delantera, que se la podían cambiar prácticamente sin problemas, continuaba aunque tenía que hacer un esfuerzo para volver al pelotón. En este caso también alguna caída, como la de Simon Karp, que se hacía bastante daño, también en esta caída estuvieron envueltos el ciclista de la Arkea, Lucas Ossia, y comenzaba el cool de Rozier, otro puerto importante, a 60 kilómetros del final, nuevamente había subido por encima de los 3 minutos, caída masiva en el pelotón con el IEF, muy perjudicado, y sobre todo también el campeón del mundo, Julián Alaphilippe, que también le había afectado esa caída, y con una de las imágenes más comentadas, Bardet bajando a la zanja para ayudarle al ver que se había hecho daño, Alaphilippe finalmente tenía que abandonar, pero esa caída que había perjudicado también a hombres como Magnulty, Valverde, y por los grupos que íbamos viendo cortados, también a Geraint Thomas, Pozzo Vivo, Higuita, Soler, Van Sevenant, entre otros, el Bahrein prácticamente entero en la parte delantera, que seguía comandando el pelotón y manteniendo a la fuga nuevamente por debajo de los 3 minutos, pero que no aprovecharon este momento para atacar, seguían llegando corredores que también había afectado esta caída, como Tom Pitcott, que lo vimos en un grupo trasero, pero también podían volver, nuevo momento importante, la Cote de Desnie, que estaba a 44 kilómetros del final, 2 minutos y medio de ventaja, problemas para Pozzo Vivo, y empezaba a revolucionarse, el Gallinero el primero en arrancar, el Bahrein utilizaba la estrategia con Mikel Landa, que hacía varios ataques, después de que le daban caza, frenaba y volvía a intentarlo, acción que la vimos repetirse al menos en 3 ocasiones, el objetivo era tener un grupo por delante y así que el Bahrein tuviera que dejar de trabajar y hubiera otros hombres que fueran por detrás de forma más tranquila, parecía que se podía formar un grupo, pero no había del todo buena colaboración, volvía a haber parones, volvía a intentarlo Mikel Landa, nuevamente parecía que se podía ir un grupo, pero se volvían todos a reagrupar y era el momento de Damiano Caruso, aprovechando el descanso de Landa, arrancaba, veíamos a Ebenepul también muy bien colocado y muy atento, nuevo parón y otra vez el que lo intentaba era Mikel Landa, arrancaba con mucha fuerza, pero no se terminaba de formar ninguno de los grupos, porque cuando llegaban se volvían a parar y todos se vigilaban, otra vez lo intentaba Mikel Landa cuando todos se volvían a reagrupar, pero nuevamente no había buena colaboración, vimos un intento de Marc Soler que tampoco consiguió llegar a nada y el que atacaba en este momento nuevamente del Bahrein era Wattpulls, parecía que podía abrir un pequeño hueco y cogía una pequeña ventaja, estos acelerones hacían que en la fuga ya solo contaran, con un minuto y medio veíamos que iban a coger a Wattpulls y empezaba otra de las subidas importantes, la Cote de Redoute, que era a 30 kilómetros del final, la fuga con 1.20, el Quick Step, empezaba a aumentar el ritmo, también querían jugar su baza de equipo y por delante el que se iba era del Grupama, France de Yé, Armirail, en solitario, que lo hemos visto estos días anteriores también en muy buen estado de forma y era el último que aguantaba de la fuga y ataque violentísimo de Renko y Benepul, que era Poules, el que parecía que le podía seguir con muchísima fuerza y sostenido este ataque de Renko y Benepul, que soltaba a todos sus rivales y finalmente también a Poules, se iba en solitario Renko y Benepul con casi 30 kilómetros para el final, iba cogiendo a los integrantes de la fuga y los iba soltando 1 a 1 a medida que pasaban los kilómetros y se iba por Armirail, que estaba en solitario por delante. Por detrás en el pelotón les costaba organizarse, pero finalmente era el Bahrein con Mikel Landa, el que se ponía a tirar Renko y Benepul a falta de 20 kilómetros, tenía aproximadamente unos 30 segundos, cogía a Armirail y se ponía a tirar con muchísima fuerza. Llegábamos a la última subida importante, que era la Cot de Roch, siempre doble dígito y se coronaba a 13 kilómetros del final. Al comenzar contaba con unos 38 segundos y prácticamente nada más empezar Armirail se quedaba, así que en Benepul en cabeza de carrera, seguía el Bahrein aumentando el ritmo por detrás, pero dejaban de tirar porque no había buena colaboración, mucha vigilancia y la ventaja de Benepul colocándose en los 35 segundos justo antes de coronar, ya se quedaba también Armirail que lo habían cogido en el pelotón. Algún tímido movimiento en ese pelotón, pero veíamos que seguía habiendo esa vigilancia y que no había mucha colaboración, coronaba y Benepul se tiraba con todo en la bajada, que como hemos dicho este año ha mejorado mucho en la bajada, lo cual le ha permitido seguir aumentando la ventaja. Y rodando como lo que es uno de los mejores contrarrelojistas del mundo, el grupo del pelotón muy reducido, hacían las siguientes cotas que ya no eran tan duras y mucho más cortas, pero por detrás el que arrancaba con muchísima fuerza era Alexander Blasov. Veíamos que el grupo se volvía a reducir y Blasov que quería seguir con ese intento muy constante, justo después saltaba Dylan Teuns para intentar también irse en solitario, pero no lo conseguía, se quedaban Michael Woods y Walsh Van Eyre que no podían aguantar estas distintas embestidas. Parecía que iban a coronar Daniel Felipe Martínez también muy bien colocado junto a Dylan Teuns, parecía que se iban junto a Higuita los tres que pasaban al relevo, pero finalmente les daban también caza por detrás, nuevo parón y nuevo intento, en este caso de Alexander Blasov, que esta vez cogía un pequeño hueco porque por detrás se seguían vigilando y la colaboración no era buena, podían llegar algunos ciclistas como el propio Wout Van Eyre a este grupo delantero, Renko Ebenepul sacando cada vez más ventaja, tenía unos 35 segundos con Blasov y unos 50 con el resto del pelotón, Blasov lo seguía dando todo, pero Ebenepul le estaba metiendo tiempo a Blasov, no le estaba consiguiendo recortar y veíamos que en los últimos kilómetros este grupo trasero se estaba acercando a Blasov, pero la ventaja con Ebenepul estaba en el minuto cuando quedaban los últimos kilómetros. Final para Renko Ebenepul que se iba a llevar este monumento, haciendo una exhibición con ese ataque a 30 del final y Blasov, que iba perdiendo fuelle y lo tenían a solo 7 segundos, este grupo que le iban a dar caza y finalmente lo consiguieron a un kilómetro y medio del final y ya con las cámaras fijas dentro de ese último kilómetro a Renko Ebenepul, le iba a dar tiempo a celebrar esta gran victoria, su primer monumento en una exhibición con un ataque a 30 kilómetros del final, demarraje potentísimo y un rodar espectacular en esos kilómetros, emocionadísimo, consigue esta victoria Renko Ebenepul y veíamos el sprint final para la lucha por el podio, que veíamos que Hermans del Guanti arrancaba con mucha fuerza y superaba al propio Wout Van Aert, consiguiendo Hermans el segundo lugar y Wout Van Aert el tercer lugar, ahora os enseño el resto del top 10, victoria para Renko Ebenepul, que rompía a llorar de la emoción después también de lo que pasó y la caída que tuvo el Lombardía, el año pasado que se recuperó pero que no ha tenido las mejores piernas y también muchas dudas después del Giro de Italia y conseguía esta victoria y aquí la toma aérea, como Van Aert se venía abajo, Hermans le supera, Daniel Felipe Martínez cuarto y Sergio Higuita que llegaba en quinto lugar, ahora os enseño a todos los demás, aquí el top 10, con Ebenepul, Hermans, Van Aert, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, Dylan Teuns, Alejandro Valverde, Poules, Hirsi y en décimo lugar Michael Woods. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, aquí os dejo todo lo del podio para que podáis ver las imágenes, espero que hayáis disfrutado del resumen, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.